Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en Very Love You. Bararduk lleva mucho tiempo luchando contra sus problemas de salud, y este difícil proceso afecta profundamente a su vida y a su familia. El famoso actor, que recientemente sufrió un infarto y luego quedó postrado en una silla de ruedas debido a complicaciones de salud, se debate en una gran lucha interna. Pero una de las cosas en las que más piensa es en que sus hijos tienen que verle en silla de ruedas. Este pensamiento a la vez quiere profundamente a Bar y le empuja a ser MS fuerte. Los problemas de salud de Bar y Sarduk habían conmocionado a toda Turquía. Cuando se conoció la noticia de su infarto, sus fans se preocuparon mucho. Sin embargo, el mayor problema que surgió tras la crisis fue que la movilidad de Bar era ahora limitada. Los médicos anunciaron que Bar tendría que utilizar una silla de ruedas durante mucho tiempo. Esta situación afectó profundamente tanto al famoso actor como a su familia. Tras este importante cambio en su salud, Bar Arduk anunció que una de las cosas en las que más piensa es en el papel de la paternidad. Arduk, que tiene dos hijos pequeños con su mujer el Zinsangu, dijo, no quiero que mis bebés me vean en una silla de ruedas. Quiero ofrecerles una figura paterna fuerte. Pero, ¿cómo puedo ser así?, y explicó la lucha interior que experimentó. Este pensamiento hacía que Bar se sintiera cada día más triste e inadecuado. El mayor apoyo de Bar en este difícil proceso fue, como siempre, su esposa el Zinsangu. Frente a estas preocupaciones de Bar, el Zin intentaba animarle diciéndole, tu fuerza no es solo física, siempre serás su héroe. El sacrificio y el amor del Zinsangu por su marido ayudaron a Bar a superar con más fuerza este difícil proceso. Aunque la paciencia y el amor del Zin intentan ayudar a Bar a superar todas las dificultades que está experimentando, la idea de no ser un padre fuerte para sus hijos sigue siendo el mayor temor para Bar. Los médicos también hicieron varias declaraciones sobre el estado de salud de Bar Arduk. Se anunció que Bar debería someterse a un proceso de rehabilitación para no perder más fuerza física. Sin embargo, los médicos no pueden decir nada definitivo sobre si habrá una recuperación completa. Cómo superará Bar este proceso requiere una gran lucha tanto física como psicológica. Bar Arduk admitió que experimentó una rebelión interior durante este proceso. No quiero ser un padre débil a los ojos de mis bebés. No puedo correr hacia ellos, no puedo jugar. Este pensamiento me destruye, dice expresando sus sentimientos. Aunque Bar siente el apoyo de su familia y sus seres queridos detrás de él, estas limitaciones físicas le provocan un desgaste mental. En este difícil proceso vivido por Bar Arduk, sus fans no dejaron de apoyarle. A medida que los mensajes de apoyo a Bar se sucedían en las redes sociales, la gente expresaba su convicción en su firme postura y en que ganaría esta lucha. Bar siempre ha tenido un carácter fuerte. Ahora creemos que superará este proceso, los comentarios ayudan al actor a mantener la moral alta. Bar Arduk espera superar este difícil proceso y recuperar su fuerza de antaño. Aunque los médicos no garantizan una recuperación definitiva, Bar está decidido a no rendirse. Tengo que ser fuerte por mis bebés, tengo que ganar esta lucha por ellos, dice Bar, que obtiene la mayor motivación de su vida de sus hijos. El Zinsangu nunca perdió la fe en su marido. Bar superará estas dificultades. Siempre he creído en su fuerza. Podemos conseguirlo todo juntos, dijo, tratando de mantenerse tanto a sí misma como a su marido vivos en este proceso, este difícil proceso vivido por Bar Arduk es una gran prueba tanto para él como para su familia. Los problemas de salud y las limitaciones físicas afectaron profundamente a su vida, pero su mayor temor era no poder ofrecer una figura paterna fuerte a sus hijos. Tratando de superar este reto con el apoyo del Zinsangu, Bar expresa su amor y devoción a su familia en cada oportunidad. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.